El asambleísta Fabricio Villamar presentó un proyecto de resolución donde pide la conformación de una comisión especializada ocasional para investigar los presuntos casos de reparto y recepción de cuotas en el Ejecutivo, en casos hospitales e institucionales de la Administración Pública, en favor de los asambleístas. Además, plantea la reintegración temporal de la Comisión de Fiscalización y Control Político, reemplazando a las y los asambleístas que han sido mencionados en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, así como aquellos legisladores sobre los cuales se han publicado indicios de haber sido beneficiarios de dichos repartos, cuyos nombres aparecen en varios medios de comunicación social. Al interior del Legislativo existen voces de rechazo por varias publicaciones en redes sociales sobre supuestos repartos sobre el control administrativo de los hospitales en varias provincias del país, así como en otras instituciones públicas, presuntamente a cambio de mayorías. Los 8 con 10 minutos, Bayron Valle, asambleísta de Revolución Ciudadana, está en los micrófonos e imágenes de Radio Pichincha Universal. Muy buenos días, asambleísta, ¿cómo está? El presidente Moreno aceptó que los asambleístas piden cargos en la Administración Pública. El señor Roldán dijo, bueno, esto es equitativo, es justo, es lógico, porque son del mismo partido y tienen derecho a pedir cargos. Pero el señor Roldán también aceptó que el presidente Moreno le puso a la fiscal Diana Salazar allí, donde está como fiscal. Lo aceptó, lo dijo públicamente. Bajo esta circunstancia difícil entonces se torna que en la Asamblea, pues se haga algo para corregir esto que viene siendo causa de la corrupción nacional que hoy se evidencia. Buenos días nuevamente, asambleísta. Muy buenos días, Washington, Lisenia. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todos los ciudadanos, ciudadanas que se encuentran conectados a través de Pichincha Universal. Bueno, es vergonzoso que tengamos que estar todos los días tratando esto. La verdad es que nos sentimos sumamente mal. Tanto se habló de corrupción. Desde el mayo de 2017 lo primero que se dijo fue una cirugía mayor a la corrupción y este gobierno se ha encargado de empujar la corrupción. No tiene voluntad política para enfrentarla porque si en este momento ya los ciudadanos no le creemos, si el gobierno tuviera voluntad política para enfrentar la corrupción, lo primero que debería decirle a la fiscal Diana Salazar es que abra la cuenta y la paper, que se abra esa cuenta porque ese es el acto de corrupción más grande de un gobierno que está en funciones y este gobierno se empeña en esconderlo, en no transparentar, no darle cuenta a los ciudadanos cuando él tiene la obligación ética y moral, política, ¿no?, de primero de cuidar su imagen. Desde allí, desde que un gobierno comienza con estos actos de corrupción, entonces pierde todo el derecho, pierde toda la moral de poder combatir. Nadie le va a hacer caso y por eso es que todos los... Cuando hablamos de corrupción, todos los caminos conducen a Carondelet, conducen al gobierno, conducen al presidente de la República y conducen a todo su círculo, a todos los que están colaborando con él. Y esto es una pena que nos vengan a hablar en este momento el señor Roldán, la señora Romo, todos ellos como que si fuera tan normal repartir las funciones del Estado, repartir las instituciones del Estado, ¿qué les pasa? ¿En dónde estamos? ¿Estamos contribuyendo a los ecuatorianos para qué? Para que esta gente se lleve la plata, nuestra plata, nos den la espalda. No es posible que tengamos un Estado en este momento que hayamos pasado la peor crisis de la historia. Nunca los ecuatorianos habíamos sido sometidos ni habíamos enfrentado una situación tan dramática como la que estamos viviendo, que en Pichincha recién se comienza a vivir, a sentirse los efectos quizás de la cumbre, porque ustedes habían tenido quizás esto menos nosotros en Guaya lo vivimos y créanme que fue una época de terror, jamás habíamos sido sometidos a esto. ¿Qué tuvimos de respuesta del Estado, del presidente de la República y de todo el gobierno? La espalda. Jamás atendieron a la gente. Yo vivo en un barrio muy popular de Guayaquil. Aquí el gobierno nunca apareció para nada y hasta el día de hoy ha aparecido para nada. Es decir, ¿dónde están los recursos a los ecuatorianos? Los ecuatorianos cuando hemos necesitado el Estado, primero que aportamos. Aportamos con nuestros impuestos siempre para que ese Estado sea tal. El día que nosotros necesitamos del Estado, el Estado nos dio la espalda. Esta gente no tuvo consideración, cogieron la plata, se la pagaron a los deudores, nos dejaron sin dinero para que la gente pueda tener las cosas suficientes. En primer lugar, el sistema de salud que tenga las cosas suficientes para poder enfrentar esta pandemia. No es posible que después de la tremenda tragedia que vivió Guayaquil, esta tragedia también se repite en Quito y que no se hayan tomado los correctivos, que no se hayan preparado para esto. Es decir, que el gobierno no esté preparado. Es lamentable que hoy tengamos que escuchar de que los hospitales en Quito están colapsados. Eso ya lo vivimos acá y debieron haber tomado todas las medidas. Entonces, ahí nos damos cuenta de que han habido tres años de gobierno que no han hecho otra cosa que desmantelar el Estado de Derecho que teníamos. Desmantelar tantos despidos, todos los médicos que han despedido, las enfermeras que han despedido. En este rato las necesitamos. Sin embargo, no han aprendido la lección y continúan con esa política de despido. Es decir, esto es lamentable. Que hoy día nos vengan con la desfachatez a decir que es normal porque ganaron. Por favor, o sea, eso no es ningún justificativo. La institución es la institución y el gobierno es responsable de que esas instituciones, esos hospitales, etcétera, etcétera, estén bien administrados por los mejores ecuatorianos y ecuatorianas que son médicos o que son afines a la administración. Esa es la responsabilidad. Que no nos vengan con esto. Desde cuando el reparto es una cuestión tan ética. Por favor, es decir, eso es lamentable. Y por eso es que este gobierno ya tiene menos del 10 por ciento de la credibilidad porque hasta ese punto hemos llegado, es decir, básicamente a oficializar la corrupción. Y por eso es que vemos que cada vez que hay intentos de combatirla, por supuesto, todo el mundo se lava las manos. Aquí hay una corrupción y, digamos, también hay una especie de corresponsabilidad de todas las instituciones del Estado, de todas las funciones del Estado. Asambleísta Valle, buenos días. Le saluda Lisenia Espinel. En efecto, lo que usted dice es muy cierto. Hay una especie de corresponsabilidad en la Asamblea y esa corresponsabilidad. Como asambleístas, ¿qué pueden hacer? Como asamblea en general, ¿qué se debe hacer? El presidente de la Asamblea no debería haber convocado una reunión especial de la Asamblea para analizar todo este escándalo que salpica a una gran parte del cuerpo legislativo. No deberían haberse pronunciado ya de forma contundente respecto a esto, pedir que se hagan las investigaciones siguiendo el debido proceso, pero que se investigue. Que se investigue a los que están salpicados en este escándalo de reparto, pero también que se investigue o que se dé con el responsable de haberlo repartido. O sea, aquí lo que tenemos es que dentro de la Asamblea Nacional, dentro de los 137 legisladores, primero todos sabemos de que hay un pacto de gobernabilidad, donde están involucrados 107 asambleístas, ya vemos 30 que hemos sido oposición durante estos tres años. Hoy día algunos de esos legisladores pretenden bajarse de la camioneta y decir que ellos también son los que denuncian. Yo escuchaba antes de esta entrevista que el señor Villamar también promueve denuncias para combatir la corrupción. Y toda esta gente, todo esto ha sido co-gobierno, han sido parte del gobierno, han desayunado, almorzado y merendado, cenado con el gobierno. Por lo tanto, ¿con qué, digamos, ética hoy día se enfrentan a las cámaras a decir que ellos combaten la corrupción cuando son parte de esa corrupción? Creo, es decir, y además le indico también que cuál es el plan de gobierno que se encuentra implementado por este gobierno, es el plan de Creo y el plan social cristiano. Esa gente no tiene ni siquiera derecho a hablar de corrupción en este momento porque son los que han sido cómplices, esos son los que han permitido que se haya desmantelado el Estado, que se haya violado la Constitución y se hayan cometido tantas cosas, estos atracos y todo lo demás, porque ellos han sostenido. Denuncias, Liceña, ha habido lo suficiente. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos denunciado. Inclusive, ahora sale la posta por ahí hablando de Arroz Moreno, cuando eso lo denunciamos nosotros. Lo denunció el asambleísta Ronnie Aliaga en octubre del año 2019. La señora 10 sobre 20, por supuesto, la fiscal del Estado, no ha hecho absolutamente nada de nada. Ahí está eso archivado. Claro, ahora parecen ya como se comienzan a desmarcar porque se dan cuenta del desastre de gobierno, la impopularidad, el rechazo ciudadano. Ahora, por supuesto, que van a comenzar a salirse. Es decir, el barco se comienza a hundir y las ratas comienzan a buscar salvavidas para ver cómo salen de la situación. Eso es lo que está pasando en este momento. Es asombroso. Entonces, de manera, insisto, no hay voluntad política para enfrentar la corrupción. Empecemos con Inapey, si es que quieren. Y por último, que nos den ya una respuesta. ¿Qué están esperando? O sea, cuando tienen que aprobar las leyes, ahí se hacen el marullo de que están combatiendo la corrupción para someter a los asambleístas, para someterlos al voto. Y una vez que pasa el asunto, la coyuntura, ya no pasa nada. A estas alturas ya nos hubieran dicho, por ejemplo, la fiscal que encontró con relación al asambleísta Mendoza. Y no solamente eso, se ha denunciado no solamente a él, se ha denunciado a una gran cantidad de asambleístas de la provincia de Los Ríos, de Manaví, del Oro, de todas las provincias del país que están involucradas en la administración de esos hospitales, que son básicamente los dueños de esos hospitales. Y eso no lo hemos dicho ahorita, lo hemos dicho siempre. Y se han denunciado, insisto, la señora fiscal se ha dedicado a perseguir a los correístas, gente inocente, gente porque hemos cumplido nuestra función, porque nosotros, además de ser asambleístas, somos actores políticos, legítimamente, de la sociedad. Y estamos con todo el derecho de participar en todas las acciones políticas que nuestros movimientos, nuestras organizaciones demandan y participar, hacer un pronunciamiento, entonces, ¿de cuándo es un delito político? Ahí están nuestros principales dirigentes fuera del país, otros encarcelados sin ninguna causa y otros hasta con grilletes, hasta con grilletes, ¿verdad?, en sus pies. Eso es, eso es, hay que rechazarlo enérgicamente, lo rechazamos. Y ahora sí, como ya quieren salir ellos en la papeleta presidencial o en la papeleta de las próximas elecciones, ahora sí comienzan, dicen, que están combatiendo corrupción, que por aquí y por allá, pero hasta el momento no tenemos ningún resultado. Y es penoso, porque nosotros, perdón, termino con esto, Washington. Es penoso porque nosotros somos 30 legisladores, pero a pesar de ser 30, que somos una absoluta minoría, jamás hemos bajado, hemos colgado nuestros guantes, jamás. Nuestros guantes han estado ahí, haciendo, 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 digamos, enfrentando todo esto, pero lastimosamente no tenemos los votos, pero hay denuncia. Hemos hecho denuncia, estamos, están los juicios, perdón, los pedidos de juicio político haciendo cola. Pero estos señores, inclusive, hasta hemos hecho la intención de cambiar el orden del día. ¿Qué hace? El orden del día se aprueba para que sea el segundo punto, para que después del himno nacional se incorpore y se discute eso. Sin embargo, el señor Litardo lo pone al último, a la cola, y cuando ya llega al penúltimo punto, coge y suspende la sesión. Así estamos. Esa es la situación. Por eso insisto en la corresponsabilidad que tiene la Asamblea Nacional. Es penoso. Yo me debo a la Asamblea Nacional. Yo la cuido también. Y mis acciones y nuestras acciones de los 30 asambleístas es para proteger y levantar ese perfil que debe tener como primera función del Estado. Pero lastimosamente hay una gran mayoría que hace todo lo contrario y que inclusive están involucrados en estos actos de corrupción. Bueno, y esta situación ha ocasionado que la Asamblea tenga apenas el 7.9% de credibilidad. Eso es tremendo. Pero usted acaba de decir algo que es grave, San Maristán Valle. La Fiscalía y el Gobierno, dice usted, activan estos casos de corrupción justo en momentos de votación. Y los asambleístas ahora mismo se están debatiendo entre el allanamiento al veto o la ratificación del texto anterior, del proyecto llamado este de ayuda humanitaria. Y del otro proyecto de regulación de las finanzas públicas. Consecuentemente, podría pensarse que en efecto así mismo es. Es un mecanismo de presión este show que se arma para investigar supuestamente los casos de corrupción. Pero la pelotita está en las manos de los asambleístas ahora. Van a aprobar o se van a llanar a ese veto del presidente de la República que ocasiona mayores perjuicios a los trabajadores ecuatorianos. Washington, en este sentido esto es sistemático. Acuérdese que primero la señora Romo hacía oficina en la Asamblea Nacional. Es decir, como habían hecho un reparto, a cada quien le dieron su tajada, cada quien tenía que responder con el voto de acuerdo a los caprichos que ponían. Acuérdese la manera como, por ejemplo, le quitaron el curul a la asambleísta Sofía Espín, solamente por haber visitado a una PPL. ¿Desde cuándo eso es un delito en el país? Entonces comenzamos por allí. Por supuesto, después vinieron otras cuestiones más. Pero bueno, el asunto es que ella hacía oficina para controlar a los asambleístas. Ahora ya después que hemos denunciado, en reiteradas ocasiones estos temas, ¿verdad? Ahora ya no hacen oficina, sino que están con las amenazas de los, digamos, de los allanamientos, etcétera, etcétera, de los allanamientos por el tema de la, por el tema de, bueno, por la amenaza para que sigan votando. Eso es lamentable. Ahora vamos al tema del show del veto. Si el mismo presidente de la República pidió que se votara la ley en esas condiciones, los obedientes, la gente que no responde al pueblo, sino que responde a los intereses de Carondelet, a los intereses de este señor Martínez, que está como ministro de Finanza, que es el peor ministro que hemos tenido, el peor desastre de ministro, que no gobierna para los ecuatorianos, sino para el Fondo Monetario y para los grupos que él pertenece, que son, en este caso, el Comité Empresarial. Este señor maneja los recursos en función de eso. Por lo tanto, esa ley nunca se debió aprobar. Si hay conciencia, si nosotros sabemos cuál es nuestra esencia, ¿por qué somos asambleístas? Porque salimos pues de los barrios, salimos desde las comunidades, salimos desde la comunidad y los ciudadanos votan por nosotros para que vayamos a la Asamblea a defender sus derechos, no los derechos de los banqueros, no los intereses del señor Martínez, no los intereses de este gobierno que no tiene ni idea de qué hacer con la parte económica, tributaria del país, que ha manejado de manera desastrosa la economía. Aquí tenemos crisis, una crisis que la generó este gobierno por un sistema paulatino de endeudamiento. En tres años nos hemos endeudado con más de 15 mil millones de dólares. La pregunta que debemos hacerle los ecuatorianos, ¿dónde está esa plata? Por supuesto que el expresidente Rafael Correa también se endeudó. En diez años también obtuvo una deuda de 15 mil millones, pero usted va por donde quiera que van, están las huellas y están las obras. Eso significa, porque claramente dice la Constitución, que usted tiene que endeudarse, pero es para infraestructura del Estado, para que eso al final comience a producir y estemos en otras condiciones. Eso hicimos. Sin embargo, ahora no hemos visto absolutamente nada. Entonces aquí lo que están haciendo es el show, están quemando el tiempo, están haciendo el drama más largo. Ya lo aprobaron, ¿qué van a hacer? Lo dijimos claramente que el gobierno ha optado por las medidas erróneas, por hacer lo que nunca debió haber hecho. Dígame, ¿en qué parte de Washington, Liceña, en qué parte del mundo se encuentran debatiendo si flexibilizan o no a los trabajadores? Si precarizan o no a los trabajadores. En ninguna parte del mundo, solamente en este gobierno irresponsable. En todas partes del mundo, inclusive el Estado ha asumido la nómina, no solamente de los servidores públicos, sino también de las personas que trabajan en las empresas privadas. Se ha puesto la camiseta de Estado y ha dicho, bueno, yo voy a pagar la nómina para que nadie deje de percibir su salario. Hoy día los funcionarios públicos ni siquiera reciben su salario de mayo. Ya estamos más de mediados del mes de junio, ¿de cuándo? Entonces, esas cosas son unas responsabilidades, medidas que jamás se debieron haber hecho. Los asambleístas, si es que tienen conciencia de que los ciudadanos dieron el voto para que los defiendan, tenían que haberlos defendido. Jamás haber votado a favor de esa ley. Ahora están haciendo el drama más largo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a cambiar? Igual, tengan la plena seguridad que el resultado final es el mismo. Aquí no hay más intención que quitarle la mitad del salario a los trabajadores del sector privado, quitarle el 25% ya a través de otras resoluciones, a través de otros decretos, el 25% a los servidores públicos. Es decir, que lo que se pretendía recaudar entre trabajadores del sector privado, sector público y los trabajadores independientes, que eran 900 millones de dólares, ahora se lo ahorran, ahora se lo quitaron solamente a los servidores públicos. Y los otros que quedan básicamente flexibilizados. Entonces, ¿qué gobierno? ¿Cómo vamos a reactivar la economía? Preguntémonos. Mañana ha pasado la ciudad. Asambleísta Valle, ¿usted cree que no hay ninguna esperanza de que reine la responsabilidad finalmente en la Asamblea Nacional, sobre todo en el tema de la figura de la fuerza mayor que va a condenar a la miseria a miles de ecuatorianos, a miles de familias, que les va a dejar sin futuro? ¿Usted cree que finalmente eso no despierte la conciencia en los asambleístas y terminen votando algo que no afecte a los trabajadores, sobre todo en ese tema que me parece a mí, que es uno de los más importantes de esta denominada ley humanitaria, importantes en el sentido de las consecuencias que esto va a generar para la gente? Mire, hay tres cosas que quisiera decirle. En primer lugar, no hay voluntad política para esto, o sea, porque en el veto en ningún momento se propone, se propone, digamos, dejar de quitarle, de bajar la jornada a media jornada, es decir, la jornada laboral a la mitad. En ningún momento se ha propuesto eso. Eso persiste. Si eso persiste, ahí está el gran daño. Por un lado nos dicen de que van a proteger el salario básico y por otro lado dicen de que cada trabajador ganará de acuerdo a las horas que trabaje y persiste, digamos, la intención de mantener. Además, ya no podemos hacer en este rato, porque si nos fue vetado bajar y disminuir el 50% de la jornada laboral, eso es ley y eso ya no se puede cambiar. Es decir, es drama, simplemente show. Una, dos. Es penoso que Richard Martínez tiene cinco pedidos de juicio político, porque este es el causante de todo el desastre que vivimos en el país. Es el causante de que millones de personas hoy día estén nuevamente hayan regresado a la pobreza después de que la Revolución Ciudadana logró de que sean clase media. Ahora vuelven otra vez a la pobreza. Este señor está protegido, súper protegido por Carondelet y está protegido por una mayoría de asambleístas, sobre todo por el presidente de la Asamblea. Aquí vamos a nombrar con nombre y apellido. El señor Litardo, yo no sé qué esconde. Yo no sé por qué no procede. Si no tenemos, no tiene que esperar resoluciones. No tiene que esperar absolutamente nada, porque es su obligación atender los pedidos de los bloques, atender los pedidos en este caso de comisiones, porque tanto a esas bloques como como comisiones han hecho el pedido del juicio político y eso no lo hay. El otro tema, el tema de la corrupción. A ver, pues, matamos primero la corrupción. A ver que los corruptos vayan a la cárcel y que comiencen con Moreno. Es penoso. Han hecho un tremendo daño, Lisenia y Washington. Y esto no se trata solamente de alguna decisión mañana o pasado de una ley. Aquí vamos a tener que soportar las consecuencias. Creo que el próximo gobierno no le van a alcanzar los cuatro años. Téngalo claro esto. No le va a alcanzar los cuatro años para reparar todo el daño y el desmantelamiento del Estado que han hecho esta gente, estas ratas que están ahí gobernando, porque son unas ratas, porque se están llevando. No han tenido ni siquiera compasión en los momentos más críticos de la sociedad ecuatoriana de por lo menos de actuar con responsabilidad en nuestras caras, en nuestras caras y en nuestras narices. Se están llevando la plata, la plata de la seguridad social, la plata de los hospitales, la plata del salud, la plata del MIA, la plata de todo. Por lo tanto, eso es penoso. No hay, o sea, no hay opción en este momento. Es decir, la crisis, por un lado, una crisis que se venía expresando por el mal gobierno, por las malas medidas económicas y por supuesto que el COVID, que eso sí yo no lo voy a responsabilizar al gobierno porque nos ha caído a todos, pero sí voy a señalar la forma irresponsable con que se trató esta pandemia. Es decir, cómo nos dieron la espalda, los ciudadanos nos obligaron a quedarnos en la casa, pero sin alimentos, sin medicina, con todo abarratado y por eso se debió a la gran cantidad de personas que murieron en su casa porque nadie los auxilió. Muchísimas gracias al asambleísta Bayron Valle del Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. En una próxima oportunidad dialogaremos más a profundidad de los temas. Hasta pronto. Con mucho gusto, Washington Liceña. Para mí también ha sido un verdadero placer y agradecerle a todos los ciudadanos que se han conectado y han estado atentos a esta entrevista. Muchísimas gracias nuevamente. Radio de Paz, hecha por Ciudadanos para Ciudadanos. Punto Noticias.